¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Comenzamos con las informaciones específicamente en Antofagasta, informando sobre las últimas noticias en relación con los hechos de rescate que se estaban realizando para rescatar precisamente a uno de los bolivianos que quedó encerrado en esta mina. Comentarles que el proceso de recuperación de los restos del minero boliviano, Salomón Beizaga, en la mina San José de Tocupilla, en Chile, fue cerrado por motivos de seguridad. Así lo informó este mediodía el gobierno regional de Antofagasta. Lo hizo mediante un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, un día después de que el operativo de rescate habría logrado abrir paso para acercarse al cuerpo ubicado en un lugar de riesgo. El intendente Marco Antonio Díaz decide finalizar el proceso de recuperación de los restos de Salomón Beizaga por la seguridad del equipo de rescate, informó así el gobierno regional de Antofagasta. Este martes, el canciller Diego Pari había admitido que el proceso de rescate era complejo debido al lugar en que se encontraba atrapado el cuerpo.